En esta oficina situada en la barriada de la granja, los vecinos tienen hasta mañana para entregar sus reclamaciones y recibir información sobre los pasos que deben dar a partir de ahora. Tenía un nivel de algunos 30 centímetros de porquería y todos los bajantes, todo reventado en negocio. Te dan los números de teléfono, tienes que rellenar un papel con los daños que se han causado para que quede registro en el ayuntamiento, me imagino, para solicitar la zona catastrófica. Una inundación en el garaje, los trasteros. Allí en lo que es la urbanización hemos perdido los coches, los pisos avios, los bajos inundados. Total, un desastre. Tres colegios de Jerez han suspendido sus clases y en uno de ellos sí han podido acudir los niños de primaria. Hoy en el edificio de primaria han podido venir nuestros alumnos. El tema del recreo lo hemos hecho un poquito así, porque está todo lleno de fango. Infantil no ha entrado hoy, pero yo creo que si todo va bien y viene a revisarme el tema eléctrico, que es lo que me queda, mañana se podrá también el infantil y el comedor, que es lo que urge más. En el hospital también quedaba cerrado algún quirófano, radioterapia y consultas externas. La primera impresión era de desastre absoluto, porque es que la realidad es que cayeron más de 70 litros en menos de 20 minutos. Hubo que suspender consultas externas, hubo que suspender intervenciones clínicas, porque los sistemas informáticos fueron gravemente afectados. Prácticamente están poniendo al día laboratorio y radiología y yo creo que en breve estará el hospital al 100% funcionando. Ha llegado el momento de limpiar, reparar los daños y evaluarlos. La organización de consumidores Facua recuerda a los afectados que hay que recopilar toda la información que sea posible para presentar las reclamaciones.